¡Fuerta, hombre, la policía! Las más de 600 capturas realizadas en las últimas horas demuestran el éxito de la ley de excepción aprobada por la Asamblea Legislativa. Así lo aseguró el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, quien considera que la decisión del mandatario salvadoreño fue atinada. Pero en la oposición no están de acuerdo con esa postura. Los salvadoreños que hemos perdido familiares a manos de la violencia de las pandillas, comprendemos y estamos seguros que las medidas que el presidente ha tomado y la Asamblea le ha permitido tomar son las correctas. Todos los salvadoreños, de bien, no tienen que temer a estas medidas. Los que temen son aquellos que de alguna forma están coligados con estos grupos delictivos. Nosotros no conocemos el proyecto de decreto de estado de excepción hasta que se está leyendo en el Pleno. Es decir, no se nos facilitó tampoco y obviamente no por eso deja de sentir lo que la familia salvadoreña está sintiendo, sino que también debe de ser responsable. Además, creo importante también decir, Ernesto, que yo personalmente creo que abordar el tema de la seguridad en el país va más allá de un estado de excepción. Soriano no dejó pasar la oportunidad para señalar que sus críticos no hicieron nada a pesar de haber tenido recursos. En el proceso de tregua anterior, de estos partidos específicamente, se liberaron de una cárcel a otra de máxima seguridad 30 pandilleros que eran jefes de todas estas estructuras criminales. Se pasaron a un régimen de menor control, 42 fiestas en centros penales en el 2012 al 2013 y sobre todo la gran cantidad de beneficios que ellos tuvieron. Escuchaba ahí cuestionamientos en la parte previa con respecto a los financiamientos que existieron en materia de seguridad en otros momentos que tuvieron a la base la discusión de organismos multidisciplinarios como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde participaba la academia, la iglesia, las organizaciones, el gobierno obviamente y que ejecutaban, asignaban mejor dicho esos recursos y además los controlaban. Hoy ha habido asignaciones millonarias también en materia de seguridad solo en el plan control territorial más de 200 millones en deuda. La parlamentaria del FMLN espera que con esta ley aprobada no se den abusos contra la población mientras que William Soriano dijo que esta ley es solo en contra de la delincuencia. William Aguilar, Telenoticias 21.